en la mayoría de los alumbramientos. Ellas tienen un vínculo de confianza con su comunidad. Mujeres que han adquirido el conocimiento de generación en generación. Son las poseedoras de una tradición heredada de sus ancestros que se comunican con su entorno y que brindan partos humanizados y seguros. La partería es tradicional y ellas, las parteras tradicionales, atienden a las comunidades más alejadas del país. Estas comunidades donde los servicios de salud son difíciles de llegar, no hay acceso a ellos y se vuelven la única, la única opción para cientos y cientos de embarazadas que por razones económicas, geográficas, culturales u otros motivos, no tienen acceso a otro tipo de personal médico al momento del parto y por supuesto por su propia decisión, porque ellas quieren y desean tener a sus hijos en sus usos y costumbres. Además, un parto tradicional es una ceremonia ritual, que obedece a creencias, a visiones propias de los pueblos y comunidades, por lo cual tiene una carga mucho más significativa y simbólica sin que esto quite las habilidades adquiridas en la atención del parto. Ejemplo de su importante participación en las comunidades es el resultado del en Saúd del dos mil doce. Esta encuesta de la Secretaría de Salud reveló que las parteras tradicionales atendieron ciento setenta y tres mil partos, mientras que las parteras profesionales fueron noventa y siete mil. Las parteras tradicionales deben ser reconocidas por el sistema de salud respetando en todo momento su autonomía y autodeterminación con un derecho inalienable a los pueblos indígenas y afromexicanos. Pido un momento porque se me está. Gracias. Las parteras tradicionales sólo quieren respeto para sus usos y costumbres, requieren realizar su labor como lo han venido haciendo desde sus ancestros, siendo tratadas dignamente. Reitero, no son mujeres improvisadas, son personas conocidas y reconocidas de sus comunidades, por sus comunidades que tienen todas las habilidades necesarias. Este dictamen propone promover el respeto del sistema nacional de salud a la partería tradicional, incentivar las acciones para proteger el ejercicio de la partería tradicional en condiciones de dignidad y acorde con sus métodos y prácticas curativas sin condicionamiento de certificación alguna, siendo suficiente el reconocimiento comunitario. Y por último, garantizar la entrega de formatos de certificados de nacimiento a las parteras tradicionales. Les quiero comentar, los niños y las niñas que nacen con ellos, con ellas, tienen el derecho humano a la identidad. Y hay un grave problema en muchos estados, como en el mío, en Oaxaca, donde muchos niños, miles de niños, no tienen acta de nacimiento porque no les dieron los certificados de nacimiento a las parteras tradicionales. Y los niños y niñas tienen este derecho a la identidad. Es importante aclarar que este dictamen trata del universo de la partería tradicional distinto e independiente al de la partería profesional. El trabajo de las parteras tradicionales en México requiere ser revalorado, dignificado, por los grandes servicios que presta a las personas que optan por su asistencia durante el parto. Las parteras han sido, han asistido, perdón, nacimientos por cientos, cientos de años y su amplia experiencia da cuenta de ello. Estoy segura que más del 90% de los abuelos y las abuelas de nuestros senadores y senadoras aquí presentes vinieron al mundo gracias a una partera. En mi caso, también mi padre y mi madre vinieron al mundo por una partera. Por todas estas razones, les pido su voto a favor. Gracias, senadores y senadoras. Gracias, presidenta. Muchas gracias, senadora. En virtud de que hemos agotado los extremos de la fracción cuarta del artículo.